Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Armenia Velázquez, la bióloga del campo, y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula de vida del suelo, donde les voy a hacer tres preguntas clave para que comprendamos juntos qué es la biofertilización. Es un concepto muy popular últimamente que está cobrando relevancia, sobre todo porque es una herramienta muy útil para ayudarnos a mejorar la nutrición de nuestros cultivos y a regenerar nuestros suelos. En esta breve presentación que les he preparado, vamos a ir viendo cada una de las preguntas. Avanzamos con la número uno. La pregunta número uno dice, ¿qué es un biofertilizante? Hace poco hice una publicación acerca de la clasificación de los biofertilizantes y por ahí se encendió un debate, varias preguntas acerca de que si un biofertilizante era un fertilizante mineral con biotecnología o con aplicaciones de biotecnología o microorganismos mezclados con fertilizantes. Entonces hay ciertas dudas ahí. Yo les quiero compartir el día de hoy uno de los conceptos o de las descripciones sobre biofertilizante que más completo se me hace. Este concepto lo extraje de una publicación del INIFAP del año 2009, donde nos dice que un biofertilizante es un producto a base de microorganismos, ¿ok? Es un producto a base de microorganismos o sus subproductos, refiriéndonos a metabolitos, enzimas, ácidos orgánicos que los microorganismos puedan liberar y que éste se emplea en la agricultura para incrementar el rendimiento de las cosechas a través del mejoramiento de los procesos fisiológicos. Es decir, estos microorganismos influyen en los procesos fisiológicos de las plantas, en las interacciones entre la raíz con el suelo y a través del aprovechamiento de nutrientes, pues se da un incremento en el rendimiento de los cultivos de una manera sostenible, de una manera natural. Entonces, como pueden ver en este concepto, se refiere solamente a microorganismos. Regularmente, al querernos adaptar al concepto de fertilizante, cuando se prepara un biofertilizante, pues se busca aportar nutrientes, ¿no? Entonces, si mandan a analizar este biofertilizante, pues yo creo que quiero que traiga ciertos mínimos de nutrientes, pero no es necesario. Un biofertilizante está formulado a partir de microorganismos que eventualmente al ser inoculados al suelo, al ser incorporados al suelo, van a nutrir a la planta, van a favorecer la nutrición y el rendimiento de la planta. La siguiente pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? ¿Habían escuchado este concepto? Los ciclos biogeoquímicos son la base de la biofertilización, porque a través del estudio de estos ciclos de los diferentes nutrientes, carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, que se oxidan o se reducen en nuestro ambiente, en nuestro entorno, es que hemos podido conocer que estas transformaciones que los nutrientes o que las moléculas o los compuestos sufren en la naturaleza son debido a la acción biológica. Uno de los ciclos más conocidos es el ciclo del carbono, por ejemplo, pero también se ha estudiado ampliamente el ciclo del nitrógeno. Los microorganismos tienen la capacidad de fijar nitrógeno, movilizarlo, mineralizarlo. En el caso del fósforo, como pueden ver en este esquema que tenemos al lado derecho de la imagen, esta es una imagen extraída de un artículo muy reciente, donde podemos ver tres ciclos representados, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Estos ciclos, lo que nos muestran, como les comento, pues son las transformaciones que sufren los nutrientes, ya sea en la zona atmosférica, en la risósfera, en el suelo. Como podrán ver, en el caso del fósforo, pues se transforma de formas insolubles o lo que conocemos como formas de fósforo que no puede ser asimilable por la planta, pues se transforma en fósforo orgánico a través de los microorganismos solubilizadores de fósforo. Esas letras que ustedes ven ahí saliendo de la raíz donde está el carbono que dicen BSP, esas letras significan bacterias solubilizadoras de fósforo y las bacterias solubilizadoras de fósforo, si seguimos la flecha hacia abajo, sí, indican que se puede disolver el fósforo inorgánico a través de diferentes mecanismos de acción de los microorganismos benéficos. Entonces, como pueden ver en esta imagen, tenemos tres ciclos representados en una sola planta, ok. Entonces, la naturaleza nos da las alternativas para que las plantas puedan asimilar estos nutrientes. Recordemos que en algunas otras cápsulas les he mencionado que las interacciones entre los microorganismos y las plantas datan de hace millones de años. Las plantas son organismos vivos que están fijos en un lugar, no se pueden mover a otro lado en busca de sus nutrientes o en busca de agua. Entonces, han tenido que desarrollar asociaciones con los organismos vivos que están a su alrededor para que las nutran, les alcancen el agua, les alcancen los nutrientes y las protejan del ataque de organismos patógenos o de insectos plaga. Entonces, estos ciclos biogeoquímicos lo que nos explican, pues, es la participación de los organismos vivos, particularmente en esta imagen de los organismos microorganismos que forman parte de la biota del suelo en la nutrición de la planta. En la siguiente diapositiva vamos a ver una representación más amplia de los procesos que tienen que ver con la nutrición biológica o con la movilización de los nutrientes. Este artículo en particular me gusta muchísimo porque es un nuevo enfoque para ver la nutrición de las plantas. Regularmente cuando fertilizamos un cultivo, pues, nos basamos en sus requerimientos nutricionales, en qué es lo que le hace falta y vemos las cantidades que podemos incorporar de un fertilizante en partes por millón o como sea que lo medimos para que suplementen esos requerimientos del cultivo. Pero al considerar a los microorganismos, pues, hay que tomar en cuenta que estos van a transformar, van a metabolizar esos nutrientes a través de diferentes mecanismos. En la imagen podemos ver al lado derecho, ahorita vamos a hacer un acercamiento, los diferentes mecanismos que permiten fijar, movilizar, solubilizar, oxidar nutrientes. Como pueden ver, con el número 1 en letra azul tenemos la fijación, que la fijación del nitrógeno es uno de los procesos más conocidos y con una más clara descripción o más completa. Pero también tenemos la solubilización de fósforo, la oxidación de azufre, la solubilización de potasio en el número 4, la solubilización de zinc, de silicio, la aquelatación de fierro, manganés o cobre y la movilización de otros nutrientes, por ejemplo, como el calcio. ¿Qué relevancia tiene esto? Vean cómo en el suelo tenemos múltiples interacciones entre los microorganismos, la propia raíz, la raíz también libera ácidos orgánicos que modifican el pH de la zona risosférica, haciendo que se incremente la disponibilidad de algunos nutrientes. Entonces, la raíz y los microorganismos participan en estos procesos para optimizar la nutrición de la planta. Sin embargo, la degradación del suelo, la pérdida de materia orgánica de calidad, pues han contribuido a que se degrade esta parte orgánica, faltando microorganismos. Cuando en el suelo perdemos esta riqueza biológica, estos organismos que participan en la nutrición de las plantas, pues hablamos de una degradación biológica. Un suelo que tiene, digamos, pérdida de microorganismos solubilizadores de fósforo, aunque tenga fósforo o aunque le estemos aplicando fósforo, va a ser difícil la asimilación del nutriente. Se va a requerir que se incorporen mayor cantidad de fertilizantes. Entonces, estos fertilizantes, pues lo que va a pasar es que se pueden ir acumulando en el suelo, intoxicando y generar pues un recrudecimiento del problema de nutrición de la planta. Entonces, nos ha tocado analizar algunos suelos, por ejemplo, que tienen o presentan deficiencia de zinc y al momento de hacer el análisis de microorganismos solubilizadores, pues nos damos cuenta que tiene también una pérdida o una deficiencia de microorganismos solubilizadores de zinc. O sea, aparte de que la planta no asimila correctamente el zinc, lo que tiene es pérdida de microorganismos solubilizadores. Entonces, pues como les comentaba, al estar degradados los suelos, también se hacen más lentos los ciclos bioquímicos, los ciclos de la nutrición del cultivo. Esto hace que el cultivo sea más dependiente de los fertilizantes y así entramos en un círculo vicioso donde los cultivos se hacen dependientes de los fertilizantes químicos. Como ya lo hemos hablado en alguna de las otras sesiones, los biofertilizantes no sustituyen a los fertilizantes que conocemos, a los fertilizantes minerales o químicos, sino que lo que hacen, como pueden ver en estos diagramas, es que se aprovechen mejor. Los microorganismos son mineros, son transformadores de sus nutrientes y pues de esta manera puede beneficiarse, puede optimizarse la nutrición del cultivo. Y la última pregunta que tengo para compartir con ustedes el día de hoy es acerca de cómo se clasifican los biofertilizantes. Ya hemos hablado de qué es un biofertilizante, qué son los ciclos biogeoquímicos y esta última pregunta es cómo se clasifican. ¿Sí? Partimos del hecho de que estamos hablando de microorganismos, como les comentaba. Entonces, dentro de los biofertilizantes se han encontrado grupos muy importantes, como por ejemplo las bacterias fijadoras de nitrógeno. En las bacterias fijadoras de nitrógeno, o los microorganismos fijadoras de nitrógeno, tenemos bacterias como azospirilum, como azotobacter, que son bacterias de vida libre, pero también existen otras bacterias simbióticas como risobium. Se reporta que también algunos actinomisetos y algas tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Los solubilizadores de fósforo son un grupo de organismos muy diversos. Tenemos tanto bacterias como hongos, como actinomisetos, algas y también las micorrisas, que son ese cuadrito que ven ustedes como MBA, son micorrisas vesículas arbusculares. Estas micorrisas, como por ejemplo glomus, tienen la capacidad de solubilizar el fósforo que tenemos inmovilizado en el suelo. Entonces, son un tipo de biofertilizantes que pueden contribuir a la nutrición del cultivo. También hay solubilizadores de zinc, como los que tenemos acá del lado izquierdo de la imagen. Aquí también tenemos bacterias, tenemos hongos. En los hongos, aquí tenemos una división, Aspergillus nigeri y Penicillium luteum son hongos filamentosos, digamos, y Saccharomyces, ese P, la que tenemos ahí a un lado, es un hongo levaduriforme o una levadura. Entonces, tenemos bacterias, hongos que tienen la capacidad de movilizar zinc. Bueno, con esta pregunta terminamos esta cápsula. Recuerda, cuando consideres biofertilizar tus cultivos, piensa en microorganismos benéficos. Los microorganismos benéficos te van a ayudar a movilizar los nutrientes que tengas en el suelo o a aprovechar de una manera más óptima los fertilizantes que estás incorporando en tu cultivo. Lo que es muy importante es que antes de hacer cualquier inoculación, analices tu suelo y conozcas las poblaciones de estos microorganismos, que elabores un plan de manejo de acuerdo a las etapas fenológicas de tus cultivos, si estás recién transplantando o si tu cultivo es un frutal, está en etapa de generación de raíces sanas, todos esos aspectos son muy importantes a considerar y también que no dejes de incorporar fertilizantes, sino que al contrario pienses en aprovecharlos mejor. Recordemos que los fertilizantes, como por ejemplo el fósforo, son recursos no renovables. Estamos agotando las fuentes de fósforo. Se estima que dentro de las próximas décadas se van a, no quiero decir extinguir, pero sí se van a reducir significativamente comprometiendo la producción agrícola. Entonces tenemos que buscar maneras de aprovechar los recursos sin desgastarlos. Yo soy Armenia Velázquez, la bióloga del campo, y te doy las gracias por haber visto esta cápsula. Nos vemos próximamente. Adiós. 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 Adiós.